Sí, sí, la semana pasada que fue el viernes 10 de octubre hubo un acto, una actividad en las parejas donde estaba justamente el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni y que tenía que ver con la presentación en la provincia de Santa Fe de la segunda entrega de lo que son el programa de inclusión digital y son las aulas digitales, en este caso para las escuelas primarias el Ministro de Educación está realizando desde hace un tiempo todo lo que es la provisión de NECU para alumnos de escuelas técnicas y escuelas secundarias y el programa para las escuelas primarias es la provisión de un aula digital por escuela primaria en todo el país en este caso de la provincia de Santa Fe ya llevan casi con esta entrega que se hacía el viernes pasado casi el 83% de todas las escuelas primarias de la provincia ya va a estar cubierta con una aula digital ese acto fue un poco más o menos simbólico, vimos que ocurrimos con autoridades de la escuela 365 de San Mieto autoridades cooperadores, también está incluida la escuela Moreno primaria las dos escuelas primarias públicas de la ciudad que lo que van a recibir porque a partir de esta semana se va a hacer la entrega a través del correo argentino en cada uno de los establecimientos del aula digital que es un equipo que es un RAT con 30 netbooks justamente para el chico de primaria, 30 netbooks, una impresora, un proyector, cámara fotográfica una pizarra digital y todos los elementos para trabajar en eso de manera tal que en cada escuela primaria con su proyecto pedagógico y se viene en marcha bueno, todo el uso de la tecnología y de la información para cada aula o sea, es un aula por escuela que la van a usar todos los grados, ¿no? Claro, y esa es una aula itinerante Es una aula Moreno, justamente, por eso, para poder ir a cada una de las aulas de la escuela primaria y el Ministro después nos había dicho que la idea es que el año que viene posiblemente después cuando las escuelas tengan más de 250 o 300 alumnos se pueda dar una segunda aula digital o en las escuelas que tienen un piso, haya una aula por piso bueno, eso se está viendo para el próximo año por lo pronto sí está efectivo ya la posibilidad, la certeza de contar con un equipamiento de aula digital para cada una de las escuelas primarias de nuestra ciudad, ¿no? es importante ir a la zona, la verdad que la entrega es muchísimo en este caso ¿Qué palpó a los docentes en el ámbito educativo sobre esta noticia? ¿Cómo la han recepcionado? No, yo creo que eso de siempre es positivo sobre todo cuando en este caso se da equipamiento tecnológico de nivel y después, por sobre todo, el desafío es el uso de la institución, ¿no? el uso pedagógico y educativo que tenga el mismo o sea, como herramienta de trabajo es muy buena y si después el docente la usa obviamente que los alumnos van a crecer en sus posibilidades de mejor educación creo que ahí después está el trabajo que hay que hacer la tecnología por sí sola no resuelve nada sino es el uso que se le va dando en cada una de las escuelas y lo mismo la experiencia con las NEGU hay en las escuelas secundarias o técnicas hay experiencias educativas muy buenas donde se le ha dado un uso intensivo muy rico a las NEGU y hay otras que se las ha tenido un poco menos en cuenta eso también es la predisposición del docente de la autoridad educativa para hacerlo el Ministerio de Educación lo que hace es proveer todo ese equipamiento técnico pensaba, en líneas generales y a grosso modo haciendo un cálculo estimativo estamos hablando de unos 200.000 pesos que recibe cada escuela primaria sí, sí, pero la inversión nacional es multimillonaria sí, sí, es lo que estamos hablando hoy, ponemos el ejemplo de San Carlos Centro pero en realidad la entrega es en todo el país es para todo el país es llegar a la brecha digital cero que es el objetivo así que todos los alumnos de la República Argentina tengan el acceso en su educación en su formación educativa a toda la tecnología informática entonces es justamente no generar desigualdades en la educación llegan estos días sí, la idea es que a partir de esta semana se comenzaban a repartir ese día de viernes estaban todos concentrados todos los camiones del correo con todas las 461 aglas digitales 461 equipamientos que se van a distribuir así que a partir de esta semana van a ir llegando bien